¡Para no, Silva! ¡Todo el gusto! ¡Para no, mi alegría, mi alegría! ¡El granquido, el igual! ¡Vamos! ¡Pasemos, pasemos! ¡Pasemos al set! Madrita, gracias, gracias por esta gran oportunidad que matábamos en tu programa y llamábamos y dices inmediatamente, Silva, el tema. ¡Claro! Y a nuestros grandes amigos que están presentes acá, Madrita, para dar alegría. ¡Muy bien! La gran amiga, Kimba. ¡Ellos no podemos dejarla atrás! ¡Él es lo máximo! ¡Que estamos todos los años! Señora Kim, le bienvenido al programa. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de igual manera, ya! Quiero agradecer la presencia madrita de acá de nuestro gran amigo Martín Flores, un gran amigo personal de muchos años que también ha querido sumarse el día de hoy en esta Navidad adelantada que vamos a dar a nuestros niños. Martín, gracias a usted. Queremos agradecerle principalmente al Coronel Juan Silva Boca Negra y a la señorita Kimberley. El Coronel siempre tiene el corazón y este trabajo no lo hace solamente por Navidad, sino lo hace permanentemente todos los años. Gracias a nombre de Ucayali, gracias a nombre de este pueblo, gracias a nombre de los niños y por supuesto a Madrita que nos ha concedido esta hora muy gentilmente. Gracias, estoy muy feliz para este día, es muy especial para mí, gracias a Dios, gracias a todos. Madrita, estoy muy contento de estar aquí una vez más en tu programa con este grupo maravilloso Of The Trail Mission juntamente con el Coronel Juan Silva y desearle a los niños una feliz Navidad y que disfruten este momento especial. ¡Qué rico, qué sabroso, qué palabra! Gracias a usted Coronel, muchas gracias por recordarte de ellos y acordarte de los jóvenes que no sea la última vez, por favor. ¡Bienvenido día para todos! ¡Opa, los ablaces, chicos! ¡Wow, qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!